Más maldita, más tiempo yo En todas las noches la paso Sentirando por su amor Tú sabes Que se puede, se puede chiquitita Ojos no hay que un hechicero ¿Por qué me miran así? Nada es para vos Tan triste para mí Cada noche tengo que Mucha noche del mar No traigo tan ganas de vos Y a mí tuve por pasar Me desea Para ti amo yo Que toda la noche la paso Sentirando por su amor Más que quisiera Más que amo yo Que toda la noche la paso Sentirando por su amor ¡Ea! 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 ¡Sabor! ¡Esto es! ¡Ceros! Más que quisiera Más que amo yo Que toda la noche la paso Sentirando por su amor Más que quisiera Más que amo yo Que toda la noche la paso Sentirando por su amor ¡Ea! 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 ¡